Bienvenidos a este avance informativo en CB Noticias. Los moteles en Barranquilla que cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad y abrieron sus puertas al público. Clemente Fajardo, el secretario de gobierno del distrito, aclaró que a este tipo de establecimiento solo pueden entrar parejas. Según la reciente encuesta de data análisis, los barranquilleros y atlanticentes respaldan la gestión del alcalde Jaime Pumarejo y de la gobernadora Elsa Noguera frente a las decisiones adoptadas para enfrentar el coronavirus. El Congreso de la República estudia un proyecto de ley que sin duda generará un amplio debate porque busca prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad en nuestro país. Y hasta aquí este avance informativo de CB Noticias. Recuerde que usted también puede seguirnos en nuestras redes sociales en donde aparecemos como arroba CB Noticias TV. Hasta entonces. La Baja 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 Gracias.